Se dio a conocer al público en el Miss Venezuela 1985, mientras representaba a su natal estado en Zoategui, en donde se convierte en la primera venezolana en ostentar el título de Miss Mundo Venezuela. Participa en el Miss Mundo ese año, donde obtiene la máxima puntuación en traje de baño. Figurando como tercera finalista, su excelente participación le ayudaría a conseguir un pequeño papel en la película The Living Daylights, titulada en español Su nombre es Peligro, del personaje del agente 007. James Bond protagonizada por Timothy Dalton. En 1986, inicia su carrera como actriz al participar en las telenovelas del canal Benevisión Enamorada, Inmensamente tuya e Y la luna también. Al año siguiente obtiene su primer papel protagónico en la telenovela Niña Bonita, del escritor César Miguel Rondón, en la que interpreta a una muchacha de alta sociedad que se enamora de un humilde doctor, interpretado por el actor venezolano Luis José Santander. En 1989, Rudy estelariza varias producciones fuera de Venezuela. Su debut internacional lo realiza en la miniserie Las Ibáñez producida por la cadena Caracol de Colombia en 1989. Le siguen la película para la TV puertorriqueña en aquella playa al lado del actor Osvaldo Ríos. Luego protagoniza la telenovela El magnate rodada en Miami, donde comparte rol protagónico junto a los actores Andrés García y el mexicano Salvador Pineda. En España se dio a conocer en 1992 en la teleserie Brigada Central 2 protagonizada por Imanol Arias y la actriz, presentadora y cantante Margarita Rosa de Francisco. En 1990, Rudy Rodríguez también inició una corta carrera como cantante, firmando su único contrato discográfico con la empresa venezolana sonográfica para la cual grabó el álbum Espejismo, con temas de autoría del compositor Rudy La Escala. Dos de cuyos temas Me enamoré y Yo no quiero caminar sobre fuego, fueron los temas de entrada de las telenovelas Alcanzar una estrella y dos, respectivamente. Rudy grabó cuatro videoclips promocionales de los cuatro sencillos que editó Es un sueño, rodado en Caracas, Me enamoré, filmado en París, donde participa la actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco, Yo no quiero caminar sobre fuego, en Los Ángeles, y Sembrándome amor, en la isla griega de Miconos, donde la acompañó Daniel Lugo, quien para el momento protagonizaba junto con Rudy la telenovela peruana Mala Mujer. También ha realizado varias telenovelas colombianas, entre estas La Mujer Doble, Flor de Oro, Pasiones Secretas junto al actor colombiano Danilo Santos, La Ex, El Inútil y Cómplices, además de interpretar a Eugenia de Coppel en la versión colombo-ecuatoriana-argentina de Amas de Casa Desesperadas, ha sido imagen en comerciales para distintas marcas de productos para varios medios publicitarios, entre ellos Calcibón de Ikeops de Venezuela, Pantalones Gerruchi, Minnelli, Lux, entre muchos otros. El 25 de septiembre de 2009 se estrenó la cinta venezolana Venetia que protagonizó junto al mexicano Alfonso Herrera. Venetia marca el primer trabajo cinematográfico de Rudy Rodríguez como productora. En 2013 se estrena la película de suspenso venezolana La casa del fin de los tiempos, en la que Rudy Rodríguez lleva a cabo el papel protagónico.